A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News ¿Qué tal queridos cibernautas, compatriotas bolivianos? Un amigo y servidor Armin Bazán a nombre de la producción de Bolivia Web TV les saluda y les da la bienvenida a Bolivia News donde todos los días tenemos para ustedes un resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia Prepárense que comenzamos Comenzamos inmediatamente el desarrollo de las informaciones El caso Respiradores, la FEL revela que Fernando Valenzuela mantuvo contacto con Gabriela Montaño El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, colonel Iván Rojas reveló que el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela detenido desde ayer en San Pedro por el caso de la compra con supuesto sobreprecio de 170 respiradores Mantuvo contacto y conversaciones por WhatsApp con la exministra y expresidenta de diputados, Gabriela Montaño del Movimiento al Socialismo El gobierno advirtió que tiene información suficiente para afirmar que ella está implicada en este caso Lo único que puedo decir es que la señora Montaño mantenía contactos por WhatsApp con el señor Valenzuela Sin embargo, no quiso adelantar el contenido de la conversación y manifestó que una investigación policial está avanzada en el proceso de recuperación de esos textos Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News y todas nuestras redes sociales Hay más noticias y actualidad Existe una denuncia interpuesta en Santa Cruz contra Mostajo y su primo es que es remitida a la Fiscalía de La Paz La fiscal departamental de Santa Cruz, Mirna Arancibia, despachó la semana pasada la denuncia hecha por el exdiputado Bernando Montenegro contra el embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, Mohamed Mostajo a su par de La Paz, Marco Antonio Gossío, distrito donde se asienta la investigación contra varias personas por la supuesta cumbre irregular de 170 respiradores españoles Toda vez que se puso en conocimiento el memorial de denuncia presentado por el ciudadano Bernando Montenegro en contra de Mohamed Andrés Mostajo José Eduardo Claros y los que resultaran coautores y cómplices por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y otros debido a la presunta compra de 170 respiradores realizado por el Estado Boliviano Esto es Bolivia News con la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo A otras noticias Momento de revisar las cifras que nos deja el COVID-19 en Bolivia que inició la semana con 6.660 casos de COVID-19 El Ministerio de Salud informó sobre los nuevos contagios de coronavirus registrados este lunes a nivel nacional Se detectaron 397 nuevos casos lo que eleva el total acumulado a 6.660 En esta jornada se lamentó el fallecimiento de 11 pacientes 5 de ellos en Santa Cruz, 5 en Cochabamba y 1 en Beni según el reporte Con lo que la cifra de muertos por el virus llega a 261 personas a nivel nacional Por otro lado, el Ministerio de Salud da cuenta de 647 casos recuperados desde que inició la pandemia en el país Los departamentos más afectados son Santa Cruz con 4.527 casos hasta la fecha Y el día de ayer, lunes, se registraron 328 nuevos en Beni con 1.142 que se reportaron 45 casos nuevos Los demás regiones no han pasado de los 500 infectados Seguimos informando para ustedes a través de Bolivia News, Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales A las noticias De Beni, hablamos del Beni que buscará casa por casa a pacientes con síntomas de coronavirus La ministra de Salud, Heidi Roca, anunció que a partir del lunes 1 de junio la ciudad de Trinidad será encapsulada y unas brigadas médicas visitarán casa por casa en busca de pacientes que presenten síntomas de COVID-19 Se va a encapsular la ciudad de Trinidad pero con rastrillaje casa por casa es decir, puerta a puerta para detectar si sus ocupantes tienen síntomas de COVID-19 y adoptar medidas que corresponden con los pacientes que presenten síntomas Ellos tendrán un proceso de observación muy minuciosa y serán trasladados a un centro de aislamiento señaló Roca Además, Roca dijo que gracias a un convenio realizado con la Universidad de Beni se acordó la instalación de un centro de aislamiento para albergar a pacientes contagiados con coronavirus a sus contactos y a casos sospechosos Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News y todas nuestras redes sociales Hay más noticias y actualidad El coronavirus hizo variar las tradiciones en el festejo por el aniversario de Chukisaca Chukisaca vivió un aniversario cívico diferente en medio de la pandemia del coronavirus Salvas de fusilería a cargo de la escuela militar replique simultáneo de campanas que comenzó con la campana de la libertad en la Basílica Menor de San Francisco y le siguieron los demás templos Isa de la Bandera, Tedeum vuelo de aviones K8 y una caravana musical en los distritos como no ocurría en los últimos años el gobierno del MAS varias autoridades políticas el gobernador, la alcaldesa, autoridades judiciales y militares participaron del Tedeum en la Catedral Primada de Sucre En la homilía el administrador apostólico de la arquidiócesis de Sucre Monseñor Jesús Juárez llamó como los héroes de hoy a los médicos, policías, militares, periodistas empleados de la banca y personal de limpieza que ponen en riesgo su vida en esta difícil situación para prevenir que la gente sea víctima del flagelo del coronavirus Gracias por seguir con nosotros Tenemos más información y actualidad que desarrollar para todos ustedes pero esta vez en el ámbito local de las informaciones Más de mil seiscientos docentes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno han sido capacitados para dar clases virtuales Tras casi dos meses de trabajo esta semana concluyen los talleres de capacitación del aula virtual para apoyo a la docencia organizado por el Departamento de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la Universidad Hasta el momento se han capacitado a más de mil seiscientos docentes y se espera concluir el viernes 29 con cerca de seiscientos profesores de la universidad incluyendo invitados De esta manera serán más de dos mil los docentes que estarán en condiciones de impartir la enseñanza online a una población estudiantil de más de 110 mil jóvenes de la Casa de Estudios Pública lo que desde hace varias semanas vienen cursando sus materias en esta modalidad debido a la cuarentena por coronavirus Queridos compatriotas bolivianos para el equipo de Bolivia Web TV ha sido un gusto preparar para ustedes este resumen completo de los temas que hoy son noticia en Bolivia Recuerden seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales y en www.boliviawebtv.tv También compartir este contenido en sus propias redes sociales y dejarnos aquí abajo sus comentarios Que tengan todos un excelente resto de jornada Permiso Bolivia Web TV presentó Bolivia News